Tres datos curiosos de Uma y Hagen que vos nos puedas decir como director. Dato número uno. Dato número uno. Los nombres Uma, la comunidad, me parece que es en la religión musulmana donde la Uma le llaman a la comunidad. Y Hagen, sí era un hombre que tenía una especie de impacto como vikingo, como noruego. Conocí a una persona de Noruega y me dijo que Hagen creo que significaba jardín. Dato número dos, por favor. Salvo diez minutos de la película, todo está hecho en papel, dibujado a mano con lápiz. Cada cuadro que tú veas de Uma y Hagen en pantalla tiene un dibujo físico real. Y el número tres. El doblaje de Uma y de Hagen. Uma, la voz es Meli G. Hagen es Oliver Díaz. Se dirigieron remotamente porque estábamos justo en la pandemia y fue muy, muy, muy difícil hacer ese trabajo. A toda la familia However and Ever, un saludo, un abrazo, sigan este canal, está muy padre.